¡Qué alegría es poder compartir este tiempo en Frater Life Unidos! Mi nombre es Gabriel Bazán y desde aquí, desde Argentina, me uno a ti en un altar de adoración que honra a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué te parece si este momento lo aprovechamos para levantar este altar de adoración juntos? Yo desde aquí y tú desde ahí. Siento tu calor rodeando mi interior Siento en tu amor que tienes para darme más Aún no puedo encontrar la forma de expresar Tanta gratitud por darme tu perdón Y ahora estoy postrado a tus pies Es que te siento y no te puedo dejar Ni un minuto más Ni un segundo más Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Digno y santo Digno y santo Digno y santo Poderoso Dios Siento tu calor Siento tu calor rodeando mi interior Siento en tu amor que tienes para darme más Y ahora estoy postrado a tus pies Y ahora estoy postrado a tus pies Y es que te siento Y no te puedo dejar Ni un minuto más Ni un minuto más Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Digno y santo Digno y santo Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Digno y santo Eres digno y santo Poderoso Dios Si sabes una cosa Cielo y tierra Un encanto exaltando tu nombre Tu nombre Por que la creación postrado a tu amor Levanta adoración Y hoy te damos honor Digno y santo Digno y santo Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Digno y santo, digno y santo, me gozo a ti y levanto, con mi adoración proclamo, digno y santo, eres digno y santo, poderoso Dios. Tú eres digno y santo, hoy te coronamos como nuestro rey, tú eres poderoso Dios, amén. Qué alegría es poder levantar su nombre en alto, en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia que estamos atravesando. Después de haber atravesado este COVID, a mí me tocó pasarlo, haberla luchado. Yo puedo decir que el amor de Dios es maravilloso, es grande. Su amor no tiene límites, su misericordia es para siempre, es eterna. Yo te invito a que juntos adoremos al rey. No sabré vivir sin tu querer, ay, ay, ay. No sabré que hablar si tú no estás, ay, ay, ay. No sabré andar sin tener seguridad. Sé que vienes a mi lado, a mi lado, caminando de la mano bien juntitos, sé que la ruta que me llevará al destino es tu amor. Tu amor, tu amor, tu amor, sorredoso y quiero ver. Tu amor, tu amor, está la llave para iluminar mi corazón. Y el pasaje que me lleva al cielo es tu amor. No sabré vivir sin tu querer, ay, ay, ay. No sabré que hablar si tú no estás, ay, ay, ay. No sabré andar sin tener seguridad, que vienes a mi lado, a mi lado, caminando de la mano bien juntitos, sé que la ruta que me llevará al destino es tu amor. Tu amor, tu amor, sobre los isquieros de tu amor, tu amor, está la llave para iluminar mi corazón. Y el pasaje que me lleva al cielo es tu amor, tu amor, sobre los isquieros de tu amor, tu amor, está la llave para iluminar mi corazón. Y el pasaje que me lleva al cielo es el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se jacta, no hace nada indebido. El amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor. El amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Y es tu amor, tu amor, tu amor, sobre los isquieros de tu amor, tu amor, está la llave para iluminar mi corazón. Y el pasaje que me lleva al cielo es, vamos todos, tu amor, tu amor, sobre los isquieros de tu amor, tu amor, está la llave para iluminar mi corazón. Y el pasaje que me lleva al cielo es tu amor, tu amor, tu amor, está la llave para iluminar mi corazón. Y el pasaje que me lleva al cielo es tu amor, tu amor, está la llave para iluminar mi corazón. Es un privilegio formar parte de la familia de la fraternidad cristiana. Dios les bendiga. Chau.